Hoy conoceremos una versión de Santa que perturbará tu noche de navidad, así que no olvides dejar leche y galletas para recibirlo, o tú estarás en el menú. Ponte cómodo, porque hoy te resumiré, Milk and Cookies, el Santa Monstruo. Esta historia comienza en Nochebuena, donde un padre y su hija dejan leche y galletas para recibir a Santa. La mordida quiere comerse una de las galletas, y su padre le explica que si hace eso entonces Santa no le traerá regalos. Al parecer no le importan mucho los regalos, además dice que Santa ya está muy gordo, y que mejor coma zanahorias, porque ella necesita su galleta. El vato se cansa de su hija malcriada y la manda a dormir. Dos horas después, la mordida escucha ruidos en la sala, por lo que se acerca para ver lo que ocurre. Ahí se encuentra con Santa, que parecía estar muy contento comiendo las galletas, y cuando la morra se acerca para ver sus regalos, Santa la sorprende. El padre escucha los ruidos y sale todo alcoholizado a ver qué pedo, pensando que la morrida se estaba comiendo las galletas. Pero lo que se encuentra es a Santa morfándose a su hija. El vato se acerca para darle un botellazo, pero el monstruo le escupa encima y lo hace caer desmayado. Santa visita otro hogar, y una pequeña baja emocionada a verlo. Al tocar su abrigo, Santa voltea, y al igual que a la primera niña, se la morfa de un bocado. La hermana de la morrilla baja y ve a Santa tragándose a su hermana. Cuando estaba a punto de ir tras ella, su padre le habla, por lo que el monstruo sale huyendo. La pequeña Delady se queda llorando por la pérdida de su hermana, y seis años después, recluta a un grupo de selectos morrillos. Ellos son Jack, el experto en tecnología, Marlee, reconocimiento, y Carl, los músculos. La morra les dice que todos los años, un monstruo llamado Walter se disfraza de Santa y va por las casas comiéndose a los niños. Pero que ha llegado su fin, ya que ellos acabarán con su reinado de terror. De inicio los morros no le creen, por lo que Delady le dice que ha estudiado sus patrones, investigando la desaparición de varios niños, y que hay un objeto que parece ser importante para él. Su llegada siempre se anuncia con el sonar de campanas, seguido del aroma a galletas recién hechas, que terminan por convertirse en un hedor repulsivo, y para entonces ya es demasiado tarde. Pero este año será diferente, ya que tienen un plan para mandar al Santa monstruo de vuelta de donde vino. Preparan unas galletas y un vaso de leche junto a la chimenea, mientras ellos esperan ocultos. Comienzan a escuchar pasos, sentir el aroma a galletas, y la electricidad empieza a fallar, cuando de repente escuchan fuertes golpes a la puerta. Delady sale a investigar, y descubre que es su vecina, quien piensa que están haciendo una fiesta, y le reclama por no haber sido invitada. Delady le dice que baje la voz, pero la morra no deja de gritar, hasta que vemos al Santa monstruo asomándose por su espalda. La mordida entra con sus amigos, y comienzan a ser atacados, por lo que ponen en marcha su plan. Santa los encara, y le lanza algo a la morra que le hace recordar a su hermana, llenándose de valor para servir de carnada. Los dos batillos extienden las cables de las luces navideñas para hacerlo caer, mientras la morrilla lo amarra de pies y manos. Le colocan una bolsa en la cabeza y lo ponen de rodillas. Luego Delady toma la esfera que recibió la noche que el monstruo se comió a su hermana, y lo masacra a esferazos. Luego le marca a una mujer para pedirle que pase por el cuerpo, y procede a festejar con sus amigos, degustando unas ricas galletas con leche, hasta que las luces comienzan a parpadear, y Santa aparece detrás de Carl, terminando así esta historia. Esto deja al santa monstruo en el tercer lugar de videos perturbadores de este canal. Si quieres ver alguno de estos videos, te los estaré dejando en la descripción. Si el resumen te gustó, regálame un like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Gracias por ser parte de esta comunidad. ¡Hasta la próxima!